Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a cambiar un pelín la temática porque vamos a hablar de negocios y marketing, pero aunque no tengas un negocio, quédate porque también vamos a hablar de otras cosillas como de las crisis, los fracasos, las decepciones y la residencia de esa capacidad que tenemos todos para sobreponernos a situaciones difíciles. Y para ello he traído un invitado muy especial que me hace mucha ilusión que haya aceptado la invitación. Su nombre es Isra Bravo, es copywriter. Hola Isra, encantada de tenerte aquí. Hola Bea, nada, pues por favor, se suele decir esto, pero es verdad, muchas gracias a ti, el placer es mío, así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Dentro del mundo del marketing online, yo ya sé que ya eres un referente, pero bueno, entre psicólogos que nos tendemos a alejarnos de las ventas, como los gatos del agua, no nos gusta nada, pues a lo mejor no hay tanta gente que te conozca, entonces preséntate un poquito, dinos también qué es el copy, por si alguien no lo sabe, ya que te dedicas tú en tu negocio. Bueno, pues como has dicho hace un momento, soy Rabravo, soy copywriter y bueno, pues los copywriters lo que nos dedicamos es a escribir textos persuasivos, ¿no? Tratar de normalmente, bueno, pues llevar algún tipo de acción que puede ser la venta o que la gente deje un email o que pinche en un anuncio, un poco ese es nuestro trabajo, que es un trabajo, bueno, pues muy bonito, que tiene bastante de psicología, hay que utilizar bastante un poco porque hay que influir un poco las emociones de la gente para conseguir sus reacciones y bueno, pues es un trabajo muy interesante, muy cotizado y bueno, pues muy guapo, claro, que voy a decir yo, que me digo a ello, me encanta, ¿no? Pero bueno, que puede ser interesante para cualquier persona que tenga un negocio o que, bueno, incluso cuando no tenga un negocio sirve para ascender en tu trabajo, para a lo mejor conseguir una reunión en frío con alguien que te quiera reunir, en fin, sirve para muchísimas cosas de la vida, es una habilidad muy interesante que podemos aprender y que cualquier persona le puede sacar partido. Sí, vamos, que tu cliente podría ser casi cualquiera, ¿no? Sí, un poco sí, mi cliente podría ser, normalmente son negocios, pequeños emprendedores, empresas más grandes, también hay muchas, pero sí, incluso alguien que trabaje por cuenta ajena y bueno, pues quiera a lo mejor conseguir una reunión para, o una entrevista en otra empresa con la que poder ofrecer un poco sus servicios como empleado, pues estas técnicas de persuasión, de escritura persuasiva le podrían y le servirían, desde luego. Genial, pues a ver, tú has hablado muchas veces de que todo lo que enseñas hay gente como que no te lo quiere comprar o no te lo coge así de primeras porque piensan que su sector es diferente, ellos tienen unos clientes más especiales o más sensibles y el caso de los psicólogos yo creo que nos llevamos a palma porque es verdad que trabajamos con el sufrimiento humano y nos da la sensación de que ciertas estrategias las tenemos que vetar porque no podemos ser agresivos o tenemos que tener mucho cuidado con cómo tratamos a esas personas, cómo nos comunicamos con ellos y el resultado es que casi todas las webs de psicólogos acaban siendo pues el currículum con los másters que encima los pacientes casi que no les dicen nada y un calco unas de otras con lo cual ni nos diferenciamos ni conseguimos nada. Las clínicas se llevan casi todo y los emprendedores chiquititos no consiguen avanzar. Entonces, ¿qué consejo les darías a los psicólogos que están empezando para que se diferencien? Bueno, lo primero es una muy buena pregunta Bea porque además es cierto, yo he trabajado con psicólogos bastantes veces y lo he visto muchas veces y el tema es que hay que librarse un poco de esas creencias. Para empezar, ningún nicho tiene un cliente diferente como tal, o sea, es una cosa que piensan en muchísimos sectores, en muchísimos tal, ya sea porque te dediques y tu cliente sea más serio o es porque sea más mayor o es porque tenga un tipo de dolor. Todo el mundo piensa que su cliente es un marciano y no es un marciano, es un ser humano y como tal va a responder a unos ciertos estímulos. Si tú como profesional de la psicología te dedicas a ayudar personas, que ese debe ser el motivo de tu trabajo y debes entender que eso debe ser remunerado, a más personas ayudes mejor, ¿no? Ese debe ser un poco la mentalidad y ayudarles de verdad. Por tanto, como bien decías, cuando tú entras a una web de un psicólogo y ves un montón de datos, currículums o másteres, eso no te va a decir mucho como cliente potencial, por no decir que no te va a decir nada. Vas a necesitar tener otro tipo de enganches, vas a necesitar escribir de tal manera que la persona sienta que le estás hablando a él, a esta persona que recibe el mensaje. Eso no tiene por qué ser más o menos agresivo, esto tiene que ser escrito de tal manera que la otra persona sienta que le están hablando a él. Un currículum no habla a nadie, es una característica, no hay ningún beneficio ahí. Hay que tener en cuenta, además, que jugáis las personas que os dediquéis a la psicología con una cosa todavía mejor. Los seres humanos, y esto está más que demostrado, actuamos más rápido para evitar un dolor que para buscar un placer. Quiero decir, esto está así más que estudiado por vosotros, además, que lo conocéis mejor que nadie. Nosotros ante un dolor vamos a actuar mucho más rápido. Por tanto, vosotros, el trabajo que hace una persona que se dedica a la psicología es normalmente aliviar algún tipo de carga, estrés emocional, dolores de muchos tipos. Entiendo, lógicamente, que hay diferentes enfoques y ramas y especialidades, pero básicamente se acude a evitar un dolor o aliviar un dolor. Va a mejorar algún tipo de problema, algún tipo de problema con la autoestima, con lo que sea. Este tipo de dolores son los que más nos movilizan a los seres humanos. Y tratar de mostrar eso de manera clara no solo no es poco ético, es que es lo más ético que se puede hacer. Es que es lo que tiene que hacer un psicólogo. Quiero decir, es que no puede hacer otra cosa. Tiene que mostrar claro cuál es el tipo de dolor que puede resolver. Porque si lo puede resolver y esa persona lo necesita, va a actuar cuando lo vea claro, cuando lea, cuando vea en el mensaje de esta persona, este profesional, que va a poder realmente encontrar la solución ahí. Si no se lo muestras porque eso te resulta agresivo, lo que estás haciendo es fallarle a tu potencial cliente. Quiero decir, esto es así de claro. Quiero decir, estás fallando a tu potencial cliente porque no le estás diciendo claramente cómo le puedes ayudar. Y es tu obligación profesional decírselo, de la mejor manera que puedas. Claro, yo entiendo que una persona que es psicóloga no es copywriter. Entiendo que pueda, a la hora de armar el mensaje, no comunicarlo con la misma claridad que un profesional de esto. Pero debe tratar de hacerlo lo más claro posible y a mejor mande el mensaje. Además, mejor tipo de cliente va a tener porque va a ser clientes que ya van a saber qué pueden esperar. Es decir, es que esto tiene muchas ventajas. Muchas veces yo supongo que tú como profesional te has encontrado gente que a lo mejor se esperaba otras cosas de lo que tú podías hacer. Y eso no es que tú trataras de engañarles, que a lo mejor no lo has expresado claramente. Por tanto, en el momento en que tú lo expresas claramente, no solo vas a conseguir más clientes y vas a vender más, y no tiene nada de malo. Al contrario, es algo bueno. Es que le vas a poder aportar mucho más valor a esa persona porque vas a ver mucho más claro qué puede esperar de ti. Entonces, por eso es tan importante comunicar bien. Para luego evitar, no solo atraer más clientes y mejores, sino para evitar decepciones. Que muchas veces, yo cuando he trabajado con psicólogos, antes de empezar a trabajar con ellos, me comentaban muchas veces que además el tipo de cliente muchas veces que les llega espera cosas que no corresponden. Y eso es precisamente por no atreverte, entre comillas, a decir claramente qué es lo que pueden esperar de tus servicios. Así que, perdóname que me enrolle tanto, es que a mí me encanta el mundo de la psicología y me encanta vuestra profesión. No, 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 es súper interesante. Sí, sí. Me encanta vuestra profesión, por eso trato de, oye, por si alguien nos está escuchando, tratar de aportar el máximo valor en el sentido de que, por favor, no solo no tienes que dudar de que tienes que hablar de manera clara y comunicar de manera directa, y olvidar la agresividad como algo negativo, sino verlo como una parte de tu trabajo. Es que no es que sea necesario, es que es lo mejor que puedes hacer, es que es lo que debes hacer al final. Claro. Además que si acabas a lo mejor incluso copiando algún tipo de mensaje, puede quedar como una promesa demasiado grande, ¿no? Este tipo de elimina tu ansiedad, que a lo mejor te llega este tipo de cliente que te pide unas cosas, te demanda unas cosas que tú no puedes abarcar, ¿no? O en un número de sesiones que tú no tienes por qué tener miedo de decir, oye, no te puedo decir, ¿no? El número de sesiones que vas a estar conmigo, no te puedo garantizar ciertas cosas que realmente no sé cómo van a ser porque son del proceso. Y el hacer una promesa demasiado grande te puede salir luego el tiro por la culata y acabar recibiendo un tipo de cliente que... Eso es, sin pretenderlo, porque además es que el tema, es que yo estoy seguro de que mucha gente, cuando lanza este tipo de promesas, son un poco porque, como dices tú, las ve por ahí, las copia, piensa que es lo que la gente quiere escuchar, lo que quiere leer, y hay una cosa muy importante que esto nos lo han enseñado los grandes copiaíteros hace un montón de décadas y que podemos aplicar. Esto no es una cuestión ya de ética, es una cuestión de realmente de hacer bien los negocios. No hay nada más persuasivo y más estimulante que decir la verdad, pero diciendo la verdad de manera atractiva. O sea, quiero decir, vas a vender más si dices la verdad. Por tanto, si tú, como profesional de la psicología, crees que puedes hacer una serie de cosas, debes decirlas. O sea, debes decirlas. Incluso las partes menos bonitas, como eso de elimina tu ansiedad. Bueno, está bien, pero a lo mejor es mejor que les digas que este proceso lleva un tiempo, que va a depender en qué punto esté, que va a depender de qué manera se deje ayudar. Pues si tú le haces ver eso a una persona y se lo comunicas, estás generando confianza y además estás generando autoridad. Porque no estás mandando un mensaje como a la desesperada de yo te elimino la ansiedad, seas quien seas en cuanto aparezca por la puerta. No, estás siendo un profesional serio y estás diciendo, ojo, esto se puede hacer, pero vamos a ver en qué punto estás, vamos a ver cómo te vas a implicar, vamos a ver qué rodea tu vida, en fin, una serie de cosas. Cuando tú dices eso, estás diciendo la verdad y además estás demostrando mayor confianza, mayor autoridad, un mayor nivel de profesionalidad, pero tratando de vender. Es que ser un negocio es una profesión, los profesionales tienen que venderse, si no, no pueden avanzar. Es que no hay más, es que si no, no ayudas, eres un lastre. Si tú no consigues ganar dinero y no consigues vender con tu negocio, al final eso va a tener que cargarlo a alguien, una pareja, unos padres, un hermano, alguien va a tener que cargarlo. O sea, que lo siento mucho, pero tienes que ganarte la vida. Bueno, es un enfoque distinto, pero es muy empoderador si lo miras así. Además, otra ventaja que se me ocurre de comunicarte así es que, bueno, tú sabes que esto de las primeras sesiones gratuitas se estila en muchísimos negocios, en el nuestro también, y la excusa que ponemos los psicólogos, que tenemos a nuestra propia, es que es una relación que te tienen que conocer, tienen que saber quién eres, porque no vas a encajar con todo el mundo, cosa que es cierta. Y se me ocurre que si desde el principio tú te estás comunicando así mediante el email, que además es una cosa que es diaria, estás teniendo contacto diario, te pueden conocer sin necesidad de dar a lo mejor esa primera sesión gratuita. Y también te quería preguntar, oye, ¿pero qué le dirías a lo mejor a esa gente que quiere tener un primer contacto con un cliente para que tengan ese feeling o los conozcan y que no tengan la necesidad de dar esa primera sesión? O sea, que haya una barrera o algo que no haga que pierdan el tiempo con un montón de gente que a lo mejor no está interesada en lo que ellos ofrecen. Yo desde luego, Bea, lo de la primera sesión gratuita lo quitaría automáticamente, lo borraría del mundo de los negocios para todo el mundo y para los psicólogos también. Una cosa es tener una reunión con alguien con el que charlar y otra cosa es darle tus servicios gratuitamente para que puedan evaluarlo. Esto es totalmente diferente, esto va en contra además de toda la autoridad que un profesional tiene que transmitir. Un profesional tiene que estar lo suficientemente ocupado como para hacerle entender a la gente que no puede dar una horta de su tiempo ni 45 minutos de su tiempo con el primero con el que se cruza. Eso lo tiene que transmitir y créeme, eso vende. Vende la sensación de seguridad, vende la sensación de persona que no tiene necesidad. Cuando uno va diciendo no, yo te he regalado tal para que parece que es el cliente que te tiene que evaluar a ti. No, perdona, es que esto no funciona así, yo soy el profesional. Quiero decir, esto no funciona así. Yo tengo muchos clientes tengo mi tiempo ocupado y siento mucho decirte que no me puedo reunir con el primero con el que se cruza. O sea, quiero decir, esto es así, esto hay que transmitirlo. Quiero decir, no sé cómo sonará, pero es que es así y funciona así y realmente esto se puede aplicar a cualquier, de hecho yo esto lo he aplicado con cirujanos, con una cirujana plástica concretamente, aplicamos esto y también con psicólogos y en muchas ocasiones y funciona, siempre funciona, incluso aunque estés empezando en otras clientes tienes que transmitirlo porque en cuanto lo transmites enseguida va a ser real que no vas a tener tiempo de que el primero que aparezca por tu web y te pide una sesión gratuita vayas a tenerlo, a tener la sesión con esta persona. Por tanto, hay que cobrar la sesión desde el primer momento, hay que dejar claro que tu tiempo vale dinero, que tus conocimientos valen dinero, eso hay que hacerlo así y hay que creérselo y asumirlo porque además es la verdad, oye, años estudiando y una serie de prácticas y una trayectoria con más o menos experiencia, eso vale dinero, quiero decir, es que esto es así y cualquier cliente serio por mal que esté lo va a entender y lo va a valorar. La sesión gratuita no se la suele tomar en serio, insisto, lo que se transmite muchas veces es que, bueno, pues muchos clientes no tendrás, si a mí que no me conoces de nada y no sabes nada de mí me das una hora de tu tiempo porque si lo has hecho conmigo lo harás con el primero con el que te cruces, lo cual es una muy mala idea. Es más, yo haría lo contrario, yo cobraría la sesión como estrategia, yo lo he utilizado, he utilizado diferentes, pero por ejemplo una estrategia que utilicé con una psicóloga que funcionó bastante bien era yo te voy a cobrar la primera sesión, si luego continuamos puede que esta primera sesión te la dé en algún bonus extra, quiero decir, porque mi intención es saber si estamos bien, pero al momento tú tienes que valorar mi tiempo y es más, y además me acuerdo que lo utilizamos en el mensaje, le comentamos, hay posibilidades de que sea yo el que te devuelva el dinero, o sea, vamos a conocernos y si veo que no tenemos ningún feeling y tal, tú no te preocupes que yo te lo voy a devolver el dinero, quiero decir, hay una garantía profesional, por así decirlo, si veo que no te puedo ayudar, yo te voy a devolver esto, que no tienes por qué hacerlo, ojo, pero que lo puedes, si alguien se siente un poco incómodo, alguien no se puede estar escuchando y dice, hostia, es que yo, bueno, pues puedes decir, voy a ser muy honesto conmigo mismo, yo te voy a devolver el dinero si veo que no te voy a poder ayudar porque no voy a querer trabajar contigo por aquí, razones profesionales, personales, por lo que sea, pero lo que está claro es que para que yo bloquee parte de mi tiempo y podamos ver si nos entendemos, esto tiene un coste X y esto no se puede negociar y entonces, bueno, pues ya te digo, en contra de lo que puede parecer se empieza a vender mucho más así, empiezas a tener un negocio mucho más rentable y además transmites una cosa que es bastante importante y es la sensación de ser una persona con clientes, ocupada, quiero decir, transmites una profesionalidad, internet está lleno de gente que regala su tiempo, está absolutamente lleno de miles y miles de personas que regalan sesiones gratuitas para ver el diseño web, para todo tipo de profesiones y en la vuestra, además concretamente, en contra de lo que muchas veces los propios psicólogos piensan, es que un psicólogo, hostias, es que es una persona de mucha autoridad, quiero decir, eso es como si yo voy al médico mañana y le digo cómo tiene que hacer las cosas, es que no me entra en la cabeza, quiero decir, un psicólogo tiene que transmitir, oye macho, esto que estamos tratando y que yo sé hacer es una cosa seria, o sea, quiero decir, esto no es, o sea, yo no me he sacado un curso de coach de 15 días por ahí y ya vengo a cambiar vidas, no, no, hostias macho, esto, yo soy un profesional de esto, esto requiere una serie de pasos para llegar hasta aquí que yo pueda ejercerlo, tienes que ser tú la primera persona que lo valore, porque el momento en que lo valoras lo vas a poder transmitir y créeme, vas a conseguir mejores clientes y vas a poder tener una relación profesional con ellos mucho más satisfactoria, porque claro, si te dedicas a dar sesiones gratuitas, aparte, estoy convencido de que todos los que nos estén escuchando, el 90% que estén dando sesiones gratuitas, la mayoría ganan muy poco y están dando mucho tiempo y están trabajando mucho, porque sucede siempre, no es que yo vaya a ir ahora de listos habiéndome la vida de gente que no conozco, es que pasa siempre, la mayoría de la gente que regala muchas sesiones gratuitas tiene dificultades para ganar dinero con el negocio trabajando un montón y eso no tiene por qué suceder, hay otros caminos y vamos, quien no me crea que lo pruebe, que pruebe a no dar sesiones gratuitas y a cobrarlas y a decir este tipo de mensajes desde el principio, verá el cambio que hay en su negocio. Claro, hay que lidiar un poco con el medio inicial, porque como tú dices, hasta gente menos preparada, porque es una cuestión de confianza interna, porque hasta en el coach y que luego nos quejamos mucho los psicólogos, pero lo hacen mucho mejor a nivel de marketing, tienen menos estudios en general, menos másters y menos temas, pero se venden y cobran las sesiones muchísimo más caras y en vez de coger tu responsabilidad y decir, bueno, que estoy haciendo yo mal, que no estoy valorando mi tiempo, tendemos a echar como balones fuera y decir, bueno, es que el coaching y fíjate y hacer un curso de 15 días y ya se venden y es como, bueno, pues aprendete tú a vender, que tienes suficiente autoridad o mucha más autoridad y lo podrías hacer. Un psicólogo es eso, tiene mucha autoridad, es que ahí tenéis mucho ganado en ese sentido y ya te digo, porque yo lo he trabajado desde dentro muchas veces y las personas cuando van a tratar un tema emocional que les preocupa, que les está causando un dolor, quieren comprar una confianza, las personas compramos seguridad y un psicólogo que te está mostrando una autoridad desde el principio transmite la seguridad y la confianza que tú quieres comprar y un psicólogo que dice, bueno, pues oye, sesión gratuita, agéndalo tú y tal, que entiendo que esos errores son comunes, yo con esto no estoy diciendo nada que sea una cosa que uno se tenga que sentir malo, sentir tonto, todos hacemos el tonto, yo el primero quiero decir, tonto entre comillas, quiero decir, pues vas para allá y dice, pues lo mejor sea una sesión gratuita para que me conozcan, eso tiene como mucha lógica, pero es que la lógica sí no funciona en la venta, no funciona en las relaciones humanas porque lo que estás transmitiendo es precisamente pues que, bueno, pues muchos clientes no tendrás si me dejas a mí que elija el día de la semana y la hora que quiera para verte y no me vas a cobrar nada y luego decides. Mucha gente cancelará citas, otro ni lo cancelará ni se hace perder el tiempo, gente que vaya a pasar el rato que va cogiendo un poco de cada uno porque en realidad está aburrida y mal de la cabeza pero no en el sentido en el que uno pueda sino que se dedica ni valorar ni apreciar el tiempo ni nada de los demás y te encuentras con muchísima frustración, vamos, yo me lo encuentro eso muchísimas veces con profesionales. Y además en este sentido, fíjate, una cosa que hacen mucho los psicólogos nobeles es que se meten a trabajar a clínicas muy grandes donde a lo mejor la clínica se queda pues con un 70% de sus sesiones, precisamente por el miedo y trabajo hay porque las clínicas están desbordadas pero por este no saber venderse pues tú piensas ostras, fíjate el precio que estás pagando que es que una clínica se está quedando con muchísimo más de la mitad de tu sueldo y yo te quería mencionar un email que a mí se me quedó muy grabado que tú mandaste y que se llamaba la desesperación como gran aliada para vender porque muchas veces una vez llegamos a este punto de estar en una clínica ya hay una cierta seguridad, ya hay un sueldo, ya entra dinero y ya el paso al emprendimiento como que se va dejando ya no hay esa presión yo no sé si tú veías la serie de Friends ¿te suena? Sí, sí, por supuesto Sí, pues hay un momento en el que Rachel quiere dejar el trabajo de camarera porque ya quiere aspirar a algo más pero no lo deja y lo va posponiendo y lo va posponiendo y es Chetler el que le dice es que te tienes que ir de tu trabajo de camarera porque así vas a sentir la necesidad de ganar dinero mientras que tengas este trabajo de camarera no lo vas a sentir entonces, bueno yo quería preguntarte un poco por cómo qué consejos les darías para, no sé adquirir esta mentalidad ¿no? esta desesperación que te hablabas porque si quieres contar un poquito tu historia personal a mí me suena que tú empezaste tu negocio en un momento malo tuyo a nivel económico y no precisamente teniendo mucha seguridad o sea, al revés te lanzaste a la piscina un poco sin saber si había agua ¿no? Nada, ni si sabes si había agua, piscina ni si no sabía que se había absolutamente nada sí, yo cuando empiezo mi negocio no tengo absolutamente un duro de hecho estoy endeudado y estoy a pocos días de no tener que pagar con lo que pagar el alquiler realmente es una situación bastante crítica parece un poco así cinematográfica pero es así como tanta gente se encuentra de esto decir ostras, es que no sé si al final de mes voy a pagar el alquiler o sea, bueno pues en esa situación donde nos podemos encontrar todos alguna vez y esa desesperación digamos que fue también en el sentido un revulsivo un tema de tengo que empezar a vender y que hice fue al final la venta es controlar tus emociones y poder influir en las de los demás yo sé que esto a veces lo de controlar tus emociones suena muy bien pero lo de influir en los demás es como uy, esto es muy malvado y no joder no tiene nada que ver quiero decir influir estamos constantemente recibiendo estímulos que influyen en nuestras emociones no tiene por qué ser algo malo es decir, hacerle ver a alguien que le puedes ayudar no tiene nada de malo al contrario es que es tu obligación es decir, no le des muchas más vueltas lo honesto es simplemente que si ves que no pues no le agarres el dinero por hacerlo pero a partir de ahí todo lo demás forma parte de tu obligación entonces yo sí que invitaría a la gente normalmente se dice que cuando van a emprender veo bien que la gente siga con su trabajo un poco y lo vaya haciendo paralelamente bueno si lo quieres hacer así y eso te da cierta tranquilidad bien pero que sepas que todo el trabajo que estás haciendo para terceras personas que no estás haciendo para ti es dinero prestigio y influencia que tú dejas de tener porque cuando tienes un negocio rentable es mucho más que el dinero son los contactos son la influencia es el tipo de vida que tienes y es muy agradable tener un negocio que funcione muy bien porque son muchas cosas lo que lo rodean no solo es la parte económica por tanto cuando tú estás trabajando a salario paralel y llevarte un 30% de lo que es tu trabajo no solo estás perdiendo un 70% de tu dinero estás perdiendo muchas más cosas la oportunidad de crecer profesionalmente de hacer contactos de mañana a lo mejor escribir un libro de mañana estar en una emisora de radio hablando con quien sea hay muchas cosas que estás perdiendo por el camino y te las estás perdiendo por algo que tú ya sabes hacer quiero decir tú te estás demostrando día a día que puedes ayudar a personas entonces en el momento en que tienes eso interiorizado tienes que entender que hay gente dispuesta a pagar dispuesta a pagar por esos servicios es más son los que más están dispuestos a pagar y que si las clínicas lo están haciendo no es porque sean clínicas o sea quiero decir si solo funcionaran las grandes marcas o las grandes corporaciones no habría ninguna economía mundial tal y como la entendemos quiero decir el mundo está lleno de micronegocios que funcionan y son extremadamente rentables y eso es lo que tiene que tratar de hacer una persona individual crear su propia marca personal de tal manera que la gente quiera trabajar con esta persona una psicóloga tiene que tratar de tener una cartera de clientes que no solo estén contentos con ella sino que sea lo suficientemente bueno lo que hace como para que mañana en una conversación con unas amigas tomando un café le diga pues yo trabajo con Bea y es una maravilla y tú vas consiguiendo clientes a base de hacer eso y son tus clientes es tu negocio no dependes de una clínica esto es como tener todo tu negocio en redes sociales no digo que no tenga redes sociales pero si no creas tu propia lista si no creas tu propio negocio alrededor de tu casa mañana esa red social puede pedirte dinero por comunicarte con tus suscriptores puede cerrar en fin no son seguidores tuyos es clientes de la red social esto pasa un poco si trabajas en una clínica no digo que no pueda estar bien empezar y coger un poco de práctica una clínica alguien que está recién licenciado y dice bueno pues tiene un poco ese miedo pero al momento que vayas avanzando un poco la idea tiene que ser lanzarse y la idea tiene que ser aguantar esa presión y entender que al final el resultado solo puede ser positivo porque es exactamente lo que estás haciendo pero beneficiándote tú de todo ello ¿y cómo lo tienes que hacer? bueno pues eso pues creando tu propia web y atrayendo tú a la gente a partir de ahí el trabajo que vayas a desarrollar te va a ser mucho más cómodo que hacerlo a través de una clínica vas a poder marcar tus horarios vas a elegir con quién trabajas y vas a poder marcar tú los precios y ganar mucho más quiero decir si tú trabajas para una clínica dependes de esa clínica mañana de esa clínica por lo que sea no le gustas o te despide y lo pierdes todo si tú trabajas para ti tienes 50 clientes se pueden ir 10 y sigues teniendo un negocio con el que vivir muy bien por tanto es mucho más arriesgado trabajar para una clínica que trabajar para uno mismo sin duda claro lo que pasa es que para eso hay que tener como esta capacidad que también es uno de los retos siempre de la terapia conseguir darnos perspectiva para no mirar solo en el corto plazo porque la mayoría nos movemos por el corto plazo tanto en cuestiones que tienen que ver con la salud mental como en los negocios si yo tengo mucho miedo de emprender me voy a mover o mucho miedo de no poder pagar el alquiler el mes que viene me voy a mover por eso más que por todo esto que tú ahora me cuentas y me suena maravilloso pero yo sé que va a tardar en llegar entonces no sé tienes alguna estrategia que te ayude o que te haya ayudado a ti en tu negocio a pensar más a largo plazo tú has hablado muchas veces también de de los sistemas de pensar en sistemas no tanto en objetivos no sé algo que le pueda ayudar a la gente a no agobiarse con el mañana e ir un poquito más allá pues mira eso de los sistemas es lo que a mí me ha cambiado todo mi manera de entender la vida de entender los negocios es cuando deseché viendo el libro de Scott Adam que se lo recomiendo a todo el mundo el de cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar que lo primero al principio al muy empecé del libro decía que los objetivos son para fracasados entonces claro leíste esto y dices joder yo toda la vida he estado plantándome objetivos a lo mejor por esto he ido fracasando una detrás de otra y él argumentaba en el tema de que lo más rentable que hay en la vida es un sistema y pone un ejemplo que podamos entender todos con las dietas no se trata de que trates de bajar 10 kilos sino trata de que darte un sistema donde siempre te estés alimentando bien olvídate de los 10 kilos ya llegará a eso como resultado del sistema entonces yo algo que le podría decir a una persona que nos esté escuchando ahora que quiere montarse un poco pues su su carrera por su cuenta pues que monte un sistema en el sentido que diga bueno pues yo todos los días voy a hacer un pequeño paso para ser cada vez más independiente si estás a lo mejor trabajando para alguien pues decir bueno pues voy a tener voy a tratar de montar la web y voy a tratar de conseguir voy a hacer todos los días un anuncio un escrito lo que sea para tratar una pequeña inversión con esto que parte de parte de lo que gano aquí para mandarlos a mi propia web y voy a tratar de conseguir un cliente cada dos semanas o cada semana y haciendo acciones constantemente enfocadas en eso voy a hacer mi web voy a hacer un pequeño anuncio voy a tratar de captar el email me voy a presentar voy a ir haciéndolo por mi cuenta de tal manera que si tú vas consiguiendo eso puede llegar un día en el que todos los días estés consiguiendo clientes y lo puedas empezar a hacer compatible hasta el punto en que digas bueno pues ya hago una transición tranquila esto es al que se lo puede permitir es un poco lo que decíamos antes si tú te puedes permitir esto bueno pues es fantástico a mi también me gusta el otro sistema es decir hostia me han echado de la clínica tengo un mes tengo que empezar a hacer algo y créeme o sea al final es que funciona también el rollo de verte forzado a hacer algo así tan rápido pero yo lo que le diría a la gente es que se marque sistemas que marque un sistema con el que poder ir avanzando que no se marque como un objetivo de dentro de tres meses tengo que estar fuera de la clínica no o sea tú busca el sistema que te permita todos los días ir cogiendo clientes o sea que vayan que vayan en la dirección de que vayan saliendo clientes no tiene por qué ser rápido pero no tiene por qué ser lento esto tampoco quiero decir si alguien monta una página para captar email donde pueda ofrecer sus servicios y empieza a hacer anuncios y hace una inversión de 200 300 euros en publicidad mensual no creo que esto tenga por qué llevarte más de un mes para que empieces a validar si el mensaje vale si el tipo de clientes que te llega son interesantes esto lo puedes montar relativamente relativamente rápido y centrarse en eso en tener un sistema que todos los días decir bueno yo lo que quiero es ser independiente como profesional pues voy a hacer un sistema que me lleve a esa independencia y no voy a dejar de trabajarlo todos los días con alguna pequeña acción y al final llegan las cosas llegan de verdad que llegan además que es algo que yo admiro mucho de tu negocio que es mucho de pico para o sea tú tienes una tenacidad brutal porque envías un email da igual que sea lunes navidad o que haya habido un holocausto tú envías tu email a los zombies aquí se lo enviaré a los zombies pero lo mando tal cual que son habilidades que la gente tiende a menospreciar a lo mejor la constancia el compromiso la autodisciplina no tienen muy buena prensa porque nos gusta mucho más lo que es explosivo y lo que es súper loco y el triunfo de hoy a mañana y a lo mejor esos pequeños pasos son los que al final nos acaban llevando al éxito y bueno es cierto que lo de los sistemas al final funciona no te digo que no te plantees un objetivo a lo mejor porque también motiva el tener un objetivo saber que vas a conseguir tus pacientes pero poder tener un sistema es lo que te ayuda a lo mejor a levantarte todos los días y saber que tienes que hacer y estar un poco orientado sí, sí, desde luego buscar un sistema si por ejemplo alguien quiere es eso busca una independencia un sistema que se la pueda que se la pueda dar y no fallar ningún día en ir en ese pequeño avance porque al final llegará y al final llegarán esos clientes de manera natural y es que lo que hablábamos antes esto es una cosa que va más allá del dinero el dinero yo tengo una relación muy sana con el dinero el dinero me gusta yo no tengo ningún problema con él entonces pero va más allá de eso quiero decir es tener un negocio donde tú tienes el control y empiezas a controlar tu vida las facetas de tu vida que rodean el negocio va mucho más allá del dinero y es que vas a poder dar mejor servicio a tus clientes como profesional de la psicología y vas a tener mucho más que ofrecer cuando todo eso funciona un profesional quemado en cualquier faceta hostias no es tan buen profesional como puede serlo cuando no lo está por tanto hay que relacionarse muy bien con la idea de ganar dinero porque eso nos va a ayudar además en este sentido con lo del email diario tú contaste que es un consejo que a mí se me quedó mucho que tú te comprometías con los demás contándolo si dices yo voy a escribir un email ya hay una serie de personas que están esperando tu email diario tú estás comprometido ya a dar ese servicio porque lo has dicho entonces una cosa que al principio a lo mejor da vértigo porque si te has comprometido es que lo tienes que hacer sea como sea pero en el fondo es una estrategia muy inteligente porque también es como que te obligas te obligas a tener que hacerlo claro es como yo ahora mismo cualquiera que se apunta a mi lista sabe que mando un email diario y yo sé que una de las cosas pero pasan todas las profesiones en la vuestra también para conseguir que la gente para conseguir ventas es que la gente confía en ti si yo la gente se queda mi lista mirando y ve que estoy mandando todos los días un email eso aunque parece que es una tontería ese simple detalle genera confianza es una persona de fiar me ha dicho que todos los días se iba a comunicar conmigo y todos los días lo hace por tanto es mucho más fácil que luego te vaya a comprar eso pasa si alguien monta un tema de psicología y dice yo voy a mandar todas las semanas dos emails con dos pequeños detalles dos píldoras lo que sea un poco y no fallas en esas dos veces a la semana aunque sean dos veces a la semana al final vas a generar una confianza y la gente va a tener la sensación como casi que te conoce por estar recibiendo tus noticias y por estar siendo constante lo que has prometido de ahí a vender es que la venta como la entendemos del charlatán enfrente de la plaza del pueblo es que eso no funciona así la línea luego ya es muy delgada es decir la venta se produce de manera totalmente natural sola va a ser la gente la que se acerque al profesional para pedirle cuándo pueden empezar es que va a funcionar así no hay que perseguir a nadie no es necesario claro quiero recuperar esto que has dicho que me parece interesante de tener una buena relación con el dinero que es algo que además a mí en el programa de la resistencia me gustaba mucho que Broncano preguntase oye cuánto dinero tienes en el banco y que dijese si tienes mucho dinero en el banco es que algo estás haciendo bien no te tienes que avergonzar de tener mucho dinero en el banco que parece que aquí sobre todo culturalmente nos pesa parece que estás haciendo algo sucio si tienes mucho dinero entonces yo no sé si tú siempre has dicho que a ti te gusta ganar dinero y en tu mensaje muchas veces parece que no es que a ti te apasione el copy sino que simplemente es un medio que has encontrado para ganar dinero y para hacer otras cosas entonces yo quiero saber si tu negocio para ti es un medio o un fin y si por ejemplo tú tuvieras dinero para vivir al ritmo que tú quieres hasta el resto de tus días si tú seguirías escribiendo o no a mí es que me gusta mucho escribir quiero decir es una terapia para mí psicológica quizá utilizamos esta palabra muchas veces mal dicha pero para mí forma parte un poco de mi necesidad vital lo de escribir escribo porque me gusta ganar dinero está claro pero escribo también como una necesidad yo ahora mismo podría tener una quiero decir la famosa esta libertad financiera de la que se habla yo la alcancé y sigo trabajando en esto porque a mí me gusta mucho mandar email me gusta mucho lo que hago me gusta mucho escribir y tal y tengo una relación muy sana con el dinero porque porque cuando ganaba mil euros al mes y descargaba camiones y alguien me preguntaba lo decía de manera natural también quiero decir y no me avergonzaba de eso no hay nada de lo que avergonzarse pero tampoco estoy dispuesto a pagar el peaje de avergonzarse porque gane mucho dinero no hay ninguna razón no lo digo presumiendo lo digo porque yo siempre que he visto a alguien que gana dinero no he querido quitárselo ni he pensado nada malo he querido aprender y decir hostia que bueno yo también quiero ganar dinero nunca lo vi como esa sensación un poco de sospechoso como decías de casi tener que ir pidiendo disculpas aquí en España se penaliza la riqueza se penaliza el ahorro parece que uno es sospechoso de algo no estoy dispuesto en la minúsculo grano de arena que yo pueda aportar a dar alas ese discurso de mierda ganar dinero es algo maravilloso ganar dinero es algo fantástico y ganar dinero es casi una obligación de cualquier persona decente tratar de ganarlo no significa que si no lo ganas seas peor o pase absolutamente nada contigo yo he estado toda mi vida sin ganarlo no pasa absolutamente nada lo que quiero decir es que casi es una obligación de cualquier persona tratar de mejorar la calidad de vida de suya y de su familia y con eso y con el dinero cada uno puede hacer lo que quiera hay gente que querrá tener cosas más ostentosas yo solo respeto a mí por ejemplo eso no me interesa no tengo ni coche tengo carne y no tengo ni coche pero a mí me gusta mucho la idea de comprar el tiempo ¿no? en cierta manera el tiempo no es el mismo cuando tienes que hacer cosas que odias y desplazarte a una oficina y estar un montón de horas o hacer un atasco o atender cosas que no te interesan no es lo mismo cuando haces lo que te gusta y cuando puedes parar cuando te apetezca a salir a tomar el sol para mí eso no tiene precio yo compro eso con el tiempo y no tengo ningún tipo de relación negativa con el dinero porque no se lo he robado a nadie ni he hecho absolutamente nada negativo con ello al contrario me roban a mí a base de impuestos totalmente desproporcionados que no tienen ningún sentido para muchas cosas que se gastan este es otro discurso pero yo también aprovecho y lo suelto quiero decir nada en contra de pagar impuestos sí en contra de pagar muchas de las cosas que se pagan y de las fiestas que hay que pagar obligatoriamente en eso no estoy en absoluto de acuerdo pero que yo robárselo no se lo he robado a nadie y esto del dinero pues es como un cuchillo con un cuchillo puedes plavar una naranja o puedes clavarlo en el cuello pues con el dinero macho si haces cosas malas es porque tú eres malo pero el dinero no es malo el dinero es maravilloso de hecho con el dinero puedes hacer cosas muy guapas puedes pagarle un fin de semana a tus padres a un sitio romántico porque no se lo puedan permitir o le puedes pagar unos estudios a tu sobrina en el extranjero que le pueden venir bien quiere decir hay mil cosas bonitas que puedes hacer con el dinero y que puedes hacer muy feliz con el dinero a la gente así que el dinero es algo maravilloso y quita mucho estrés y muchos problemas psicológicos también que si no hubiera eso seguro no hubiera menos clientes pero la gente estaría muchísimo mejor joder he pasado yo una cantidad de insomnio cuando antes cuando montaba el negocio que hablábamos antes de estar pasándola súper súper mal y no mola nada estar comiendo techo a las 3 de la mañana pensando hostia en 15 días voy a tener que irme a otra ciudad a buscar trabajo voy a tener que separarme de mi hija eso no es nada bueno psicológicamente y así que no no que va hay que al final hay cosas que a veces son más más terrenales más prácticas de decir bueno es que y estas ideas que tenemos acerca del dinero nos pueden suponer una limitación para lanzarnos también hay mucha gente que igual que lleva no deberías llevar la riqueza con ese orgullo tampoco la pobreza ni una cosa ni la otra o sea no es que te tengas que estancar en esa visión porque para ti está mal entonces hay mucha gente que se bloquea ahí porque bueno ser milieurista para ellos es dar una imagen también de para ellos mismos y para los demás de alguna manera y que son mejores o poder escucharse no dar ciertos pasos y esas son el tipo de excusas mentales que se ponen muchas personas yo me acuerdo yo me acuerdo cuando tenía el primer trabajo tenía el primer trabajo tenía 15 años tras que pongo un sastre que era millonario y bueno yo venía de un barrio pobre o sea quiero decir humilde o pobre a mí nunca me faltó de nada pero sí el sur de Madrid y tal y bueno pues eran barrios complicados en los 80 y tal cuando yo me estaba criando y toda esta historia bueno pues yo veía este nombre y y joder yo digo pues este tío tiene ganas de dinero a ver si yo cuando sea más mayor pues gano dinero quiero decir nunca lo vi nunca tuve esa mentalidad de como de sospecha como de algo negativo y bueno eso ha sido una suerte en el sentido considero una suerte porque me permite ver la venta como algo muy natural yo la venta y la vida lo considero como lo mismo creo que vendemos desde que nacemos desde que somos pequeñitos tratamos de llamar la atención del profesor de nuestros padres competimos con los hermanos quiero decir siempre estamos tratando de vendernos un poco como personas entonces para mí tratar de vendernos nuestro negocio es una continuación natural y y bueno pues ya te digo a mí me gusta no es que me guste la gente que gana dinero por el hecho de que gane dinero pero me gusta la gente que gana dinero porque normalmente como decías antes está haciendo cosas que pueden ser interesantes también tengo un montón de amigos que no ganan un puto duro y ya está y quiero decir pero no son amigos porque no ganan dinero ni sean mejores personas quiero decir es que eso es un discurso muy terrible que alguien pueda ser considerado mejor o más humilde o más noble por no tener un duro es que eso es un idiote no tiene pino de cabeza pero bueno exacto bueno cambiando un poco de tercio pero que también me interesa porque has hablado mucho de que a veces en el mundo del marketing hay esta especie de show off de que todo el mundo pues a lo mejor te alquilas un escenario para grabar un vídeo y parecer que es muy exitoso te grabas desde la playa para hacer un anuncio para youtube y en el mundo de los psicólogos la imagen que se quiere proyectar es paz mental tengo resuelta la vida no tengo ningún problema he encontrado la iluminación es un poco esto es una imagen también un poco falsa no deja de ser una máscara y una fachada que en mi opinión aunque no dé una sensación muy directa siempre nos la acabamos oliendo que hay algo ahí que no nos cuadra pero sí que es cierto que es un tema muy sensible porque muchos psicólogos tienen la idea de que la gente no les podría contratar si llegan a saber que tienen problemas como todos los demás emociones como todos los demás crisis como todos los demás o duelos como todos los demás entonces ¿cómo manejarías en este mercado en específico el tema de los defectos personales o el tema emocional o tú muchas veces lo has dicho mostrarte tal y como eres con tus fallos con tus carencias y eso también pueden ser emociones ¿no? o aspectos difíciles de tu vida bueno yo la verdad es que hay muchas cosas muchos matices es que a mí este tema me encanta por eso me explayo mucho espero no estar resultando muy coñaz no que va está siendo un regalo me está gustando mucho quiero decir y te agradezco mucho además como lo está llevando porque me estoy entreteniendo un montón y las preguntas me gustan mucho esto que me está diciendo es muy interesante hay varios matices por ejemplo si todo el mercado está haciendo lo mismo quiero decir si tú ves que hay una tendencia en el mundo de la psicología a que todos los profesionales estén mostrando como esa especie de rollo ZEM tienes que empezar a ver que ese no es el camino lo que hace la mayoría nunca es acertado en negocios nunca porque la mayoría de la gente no gana dinero y esto es una cuestión estadística el 95% de los negocios tienen que cerrar antes de dos años por tanto si tú estás viendo un movimiento muy tal tienes que ir con cuidado si vas a sumerte a eso un psicólogo una persona que se dedica a la psicología y que tiene que tratar de ayudar lo que tiene que es mostrar una autoridad y lo que tiene que mostrar es una confianza transmitir que sabe lo que hace y que sabe lo que dice humanizarse no solo no va a ser un problema sino que va a ser un punto de conexión con la persona a la que vayan a dirigirse transmitir el mensaje de persona totalmente zen con absolutamente ningún tipo de prejuicio ningún tipo de de eso de debilidad va a sonar plastiquero va a sonar habitual y va a sonar lo que está haciendo todo el mundo entonces cuando alguien está vendiendo algo que está que lo que está tratando es de aliviar un dolor para una persona lo que tiene que tratar de hacer siempre es hacer entender a la otra persona que la está entendiendo y que sabe cómo la tiene que ayudar no que la otra persona sea perfecta quiero decir nadie se siente cómodo con la gente perfecta y es que esto es una cosa que mucha gente cuando trata de vender no entiende y es que creen que mostrando como una especie de perfección o sonrisa constante vas a resultar o más creíble o más agradable o más simpático y vas a conseguir tener ese éxito que en el fondo estás buscando pero como no sabes cómo buscarlo te pones una máscara yo tengo que decir algo que voy a hacer que mucha gente pueda que le vaya a caer mal pero es la verdad mucha gente se monca esta máscara porque tiene miedo no son así es miedo entonces no camufles el miedo que es muy humano no lo camufles en que eres una buena persona eres miedoso no buena persona una persona puede que seas pero no por esto esto no tiene nada que ver entonces si tú muestras una imagen de perfección lo que estás es transmitiendo un miedo a que la gente pueda ver una debilidad y que en esa debilidad vayas a perder credibilidad etcétera etcétera no lo vayan a contratar y tal pero a ti lo que te gustaría es que el negocio funcionara que vinieran clientes que pudieras trabajar con mejores clientes que te reconocieran bien tu trabajo y te lo pagaran bien y tú pudieras vivir mejor y reconocido profesionalmente y eso es algo muy legítimo y eso es lo que tienes que transmitir porque es tu obligación ya no es una cuestión de ética que también podría serlo pero no me refiero a eso me refiero a que te va a ir mejor entonces una persona que muestra una vulnerabilidad una persona que mañana manda un email a su lista diciendo que tuvo X persona tratando de ayudarle con X problemas y no supo cómo ayudarla y lo cuenta y dice no supe cómo ayudarla lo tuve que dejar no pude llegar esto es una debilidad se supone profesional bueno pues eso trae ventas eso te humaniza porque a la gente nos sentimos más cómodos con personas que no parecen perfectas es decir esto es una cosa de psicología de ventas que está más que estudiada entonces cuando yo no digo que un psicólogo que trata la ansiedad te va a ir diciendo todos los días que tiene una ansiedad terrible que no puede controlar hostias eso sería un poco raro es como si yo digo oye no tengo ni idea de nada de ventas y te voy a vender ventas sería demasiado atacar en la boca además no debería suceder una persona es normal que como porque no deja de ser persona aparte de dedicarse a la psicología pueda tener muchos puntos en su vida en el que cosas que ayuda a solucionar pueda padecerlos de una manera u otra pero tiene que saber por qué suceder tiene que saber controlarlos de cierta manera y saber dónde vienen y saber cómo poder salir eso es lo que supone que tiene que hacer por tanto es eso si a lo mejor alguien se dedica al estrés laboral como parte de terapia psicológica decir que su trabajo le estresa terriblemente y que lleva una vida de mierda pues no ayuda pero decir que tiene otro tipo de problemas o inquietudes y por supuesto decir que ha ido a ayudar a profesionales a los que no ha podido ayudar eso ¿sabes qué pasa? que cuando tú le dices a alguien esto funciona muy bien en ventas cuando tú le dices a alguien mira esta es la basura que tengo que presentarte ya están todas las cartas sobre la mesa quiero decir ya lo siguiente es contratarte esto funciona así o sea si yo soy capaz de decirte oye mira que esto pasa y tal y mira la basura que tengo encima de la mesa lo siguiente ya es contratarme ¿por qué lo siguiente es contratarme? por una sencilla razón si yo soy capaz de mostrar mis defectos encima de la mesa de reconocer que veces que no ayuda la gente de reconocer que me equivoco que meto la pata pero de verdad no cuando te dicen ¿cuál es tu mayor defecto? y dices es que soy muy cabezota joder eso no puede ser tu mayor defecto seguro que alguna cabronada más muy perfeccionista es que ayudo tanto a los demás que no me ocupo de mí anda coño vaya de peto más jodido que tienes ese es el peor de todo bueno pues eso no es creíble quiere decir nos creemos que la gente se cree esas cosas pero no las creemos sabemos que hay cosas más oscuras ahí detrás entonces el tema es si tú eres capaz de mostrar una basura real encima de la mesa lo siguiente es contratarte pero claro casi nadie se atreve y dice no es que yo soy muy zen pero a ver es que las emociones son las emociones oye es que si estás en una cabaña y vives en un estado de nirvana y tal pues es fabuloso pero que que no es necesario para vender y además una vez las expones normalmente como que rebajas muchísimo ese miedo y esa ansiedad una vez ya dices tú oye tengo miedo a esto ves que el mundo no se paraliza que es lo que muchas veces pensamos que tú vas a decir eso y se te va a hundir el negocio no te va a volver a llamar tenemos un problema de ego tenemos mucho ego creo que pensamos que no somos tan importantes yo me acuerdo en un email que no hace mucho además yo hace mucho que no vendo servicios que hablé de que un cliente con el que trabajé no solo no le ayudé a mejorar los resultados sino que se los empeoré bueno pues te puedes creer que a raíz de ese email recibí varias propuestas para trabajar en sitios es decir a través de decir es que no es que no solo no le haya ayudado es que escribí yo y todavía empeoré los resultados que tenía ¿por qué pasó esto? pues oye macho me pasó y es verdad un día cogí un trabajo y conseguí menos resultados de los que ya había que ya hay que ponerse bueno pues me pasó lo conté porque entiendo que me apetecía contarlo en ese momento en un email bueno pues llegaron más propuestas de trabajo porque si tú eres capaz de contar eso ya que dejas sin argumentos derribas muchas objeciones claro es que es que es muy interesante el mundo de la venta porque tú haciendo eso derribas muchas objeciones que todos tenemos creemos que diciendo eso lo que vamos a conseguir es que la gente ponga una barrera y lo que hace es derribar la barrera es todo lo contrario claro porque te muestra más seguro también en ese sentido fíjate que se atreve a contar esto que son fracasos trepitosos que casi nadie contaría si te atreves a contar tus fracasos vendes más bueno pues llevamos ya casi un horito para ir acabando te iba a pedir que no me enrollo tía no 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 pero yo estoy encantada de verdad es que además me lo he pasado muy bien y me ha encantado traerte aquí creo que a todo el mundo le va a parecer muy interesante has mencionado un libro que además yo también me lo leí en su momento el de cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar no sé si tienes alguna otra recomendación a lo mejor que incluya más tipo no tanto específica de negocios sino que tú hayas visto que va bien en cuanto a la mentalidad a una mentalidad que tú consideres no me gusta llamarla de éxito porque casi como que suena impostado pero ocurre algo en ese sentido pues mira hay un libro que recomiendo mucho pero bueno como esta audiencia es nueva en ese sentido pues para la mayoría puede ser un gran descubrimiento de Jim Cam Jim Cam es un tío que se dedicaba seguro que todo el mundo además se escucha hablar de ello porque además como comento muchos cursos y tal le cogió el FBI para que como negociador en situaciones de máxima tensión con secuestros con situaciones con terroristas y demás o sea el tío tiene una psicología increíble increíble las negociaciones entonces hay un libro que se llama de entrada diga no para conseguir un sí que es un libro que se puede comprar en Amazon muy económico y es una auténtica maravilla a nivel ya no solo de ventas el tío habla de ventas habla de negociación habla de psicología habla un poco de cómo reaccionamos las personas cuando nos están diciendo que no y lo positivo que es eso y ese libro para mí es imprescindible o sea a mí ese libro me parece que es que es obligatorio pero tendría que ser obligatorio de lectura a los institutos porque es que esto es un tratado sobre psicología y sobre lo que es la vida real entonces claro que puedes aplicar para cualquier cosa además ese libro es una maravilla y es ese del otro libro que recomiendo y luego el principito también hace mucho que no lo leía leí otra vez el principito y me gusta mucho pero eso no tiene nada que ver pero a mí me encanta bueno no no pero también es una buena recomendación la verdad y además hay mucha metáfora muchas cosas que podemos utilizar para vender está muy bien efectivamente bueno Isla pues ya queda que nos cuentes dónde encontrarte yo siempre digo de verdad si vas a empezar un negocio el primer error es no conocerte yo creo porque para mí es la base de a mí me ha ayudado muchísimo a la gente luego le gustan mucho los emails que escribo y yo creo que eso es gracias a lo que he aprendido contigo y luego lo uso para todo o sea que ahora estoy en Instagram y también uso esa forma de escribir en Instagram y se puede adaptar a todo tipo de contextos entonces ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿cómo pueden comprar tus formaciones? si quieren saber de ti bueno si pones mi nombre en Google pues va a aparecer ahí enseguida la web es motivante.com y ahí bueno pues lo único que se puede hacer uno es suscribirse y nada una vez que te suscribes cometo la maldad absoluta de tratar de venderte mis formaciones con un email diario darse de baja es gratis igual que darse de alta así que no hay más presión que probar si te apetece y nada pues muchísimas gracias a ti de verdad por haber invitado he pasado un rato encantador aquí contigo me di cuenta que he hablado un montón pero bueno espero que haya por lo menos haya habido algo que pueda ser de interés pero es que me encanta este tema es que me encanta este tema tenía muchas ganas de hablar contigo además de verdad te lo digo no te creas que esto te lo digo así en plan que se lo vi diciendo por ahí por decir ni por quedar bien tenía muchas ganas de charlar contigo porque hemos intercambiado un email hace ya años que estamos intercambiando email y me gusta mucho el tema este de la psicología me gusta mucho como lo estás haciendo te he observado alguna vez y me parece genial y te deseo mucho éxito que continúen los éxitos y que vaya para arriba al negocio y estoy encantado de haber venido aquí y charlar contigo de verdad que sí pues muchísimas gracias a ti también y eso para mí ha sido un placer y voy a seguir en contacto contigo espero con muchísimo tiempo así que seguiremos y espero que la gente que te haya escuchado también me crea los emails son además muy divertidos también me encantan y yo aprendo muchas cosas que las cosas que he dicho que he mencionado de ti las he aprendido gratis porque las has dado en emails o sea que animo a la gente a suscribirse y nada pues un abrazo me despido también de todos vosotros y nos vemos la próxima